Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy que voy a hacer rico caldo de maíz con carne, espero que sea del agrado de ustedes y comenzamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tostar un poco nuestros condimentos. Y bueno mi gente, aquí ya a la vez que se haya tostado así un poquito, en nuestra olla, cantidad de agua, bueno, necesaria, yo le puse dos litros y medio, casi tres, a ver, déjame a ver que se pare ahí, sí, exactamente, dos litros, a tres litros, tres litros aproximadamente y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra carne, yo cogí carapacho de pollo, ustedes pueden coger la carne que ustedes desean, cogí también el tuétano de res, se lo vamos a poner, costilla de cerdo, otra parte que tenemos, el maíz ya cortado en granos y un poco en mi batidora, ¿por qué? porque yo la voy a moler y vamos a coger una bolsita, así más o menos, una bolsita, esta la que yo tengo para eso, que ahí está como manchadita, pero es de lo mismo que le pongo yo dentro, vamos a poner, ayúdame aquí cariño, voy, y eso es tan grande esa bolsa, sí, echa, vamos a echar lo que es, el cardamomo que yo le eché dos, o vamos a echarlo todo entero, todo, vamos a echar todo ahí, jengibre, laurel, las cebollas, te eché una cebollina chalot, y entonces lo echamos acá, cerramos, y lo que vamos a hacer es, que vamos a esperar a que esto hierva para espumar, o sea, quitarle un poco lo que es la espuma, las toxinas que va soltando la carne, vamos a moler ya nuestra nuestro maíz, a la vez que veamos, que está soltando esa espumita que ustedes ven ahí, se la vamos a ir retirando, ok, se la vamos a ir retirando, y así sucesivamente, hasta esperar que hierva un poquito, para retirársela completa, así que, vamos a poner nuestro perejil, en el cual después se puede sacar, o también se puede comer, porque no, yo lo hice así como un nudito, ponemos acá, y nuestro cebollino completamente, que después también se puede retirar, vamos a poner nuestra bolsita, con todos los ingredientes, que esta se saca enterita, pero que le da mucho, mucho gusto a nuestro caldo, le da un gusto espectacular, vamos a ponerle, un poquito de albahaca seca, ya después al final le voy a poner, otro poquito de perejil, un poquito de meldo, y el orégano, ya, un poco antes de terminar, igual que el comino, y ahora lo que voy a hacer, es que ya, vamos a ponerle la presión, vamos a ponerlo, en la carne, y le voy a dar, o lo mismo, en la olla de, que tengan ustedes a mano, le voy a dar, o lo mismo, le voy a dar, 20 minutos, y esperamos, ya, para empezar, con el siguiente paso, bueno, aquí ya, quitando la presión, a nuestra olla, le vamos a retirar, ya, nuestro saquito, verdad, como le digo yo, nuestra bolsita, si tiene una bolsita de esas, es elito de mosquitero, yo tengo que ver aquí, a ver por donde venden eso, la retiramos, también, retiramos, el, cebollino, y nuestro perejil, volvemos a encender, nuestro, fuego, ahí lo están viendo, ajá, vamos a poner la salsa, recuerden que ya no había, corto salsa, una cucharada de salsa, un poco de orégano, mi marido es muy bueno, ahora él va a ponerme el arroz, verdad, bueno, porque, porque a nosotros nos gusta también comer con arrocito, por lo menos a mí, media cucharadita de comino, y esto queda riquísimo, un poquito de salsa de soja, vamos a poner un poquito de pimienta, cantidad necesaria, ahí ustedes lo ven bien, si, voy a dejarme encendiendo aquí, ok, ahí creo que se ve mucho mejor, vamos a poner, nuestro maíz, nuestros granitos de maíz también, y nuestro maíz, molido, que cantidad, cantidad necesaria, lo que deseen ustedes, vamos a ponerle, un poquito de pimientón, y esto al gusto del consumidor, una cucharadita bien llena, y un poquito también, una cucharadita de, achiote, o vijol, o vija, vamos, a revolver, y vamos a darle, aproximadamente, bueno, dejen ponerle ya, le voy a poner ya, lo que es, un poquito también, de picantico aquí, que también al final, se lo pondré a la, y el eneldo, que es lo único que falta, entonces vamos a esperar, a que hierva, y que el maíz, esté tierno, más o menos, unos 20 minutos, porque la mazorca de maíz, está tierna, y bueno, mi gente, miren, ya ahí, como está, nuestro caldo, lo voy a servir, para que vean, su terminación, y bueno, mi gente, aquí ya, la terminación, vamos a ponerle, un poquito, esto es a gusto, al consumidor, un poquito de picante, porque a mi marido, si le gusta, con picante, le vamos a poner, unos poquitos, de eneldo, también a gusto, al consumidor, pero, le da un gustico, espectacular, y por último, vamos a poner, un poquito, de guindillas, también, le vamos a poner, así, un poquito, de guindilla, y, un poquito, de perejil, y aquí, la terminación, de nuestro caldo, de maíz, y carne, hecho, en nuestra olla, tefal nutrico, espero, que haya sido, del agrado, de todos ustedes, que me comenten, espero, que hagan, la receta, está bien rica, y bueno, desearles a todos, un buen día, muchas bendiciones, y como siempre digo, si Dios quiere, y lo permite, pues seguiremos, en la siguiente receta, en el siguiente blog, chao, mi gente, Gracias.